Saludos República Dominicana. Como cada semana nos encontramos en su programa Zona Debate. Felizmente acompañada del destacado periodista César Duvernay y del equipo de prensa que hoy está dignamente representado por Edania Peña. En el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante y que a veces es desconocido por muchos de nosotros los dominicanos y dominicanas. En el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito más a detalle lo que son los riesgos agropecuarios. Felizmente le presento a la licenciada Denise Villalona quien es la directora general de la dirección de riesgos agropecuarios. Bienvenida licenciada. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Sabemos que esta dirección se creó en el año 2003. 2013. 2013. Pero desconocemos un poco cuál es su funcionamiento, cuáles son los objetivos que tiene y nos gustaría que usted nos diera un poquito de claridad al respecto. La dirección general de riesgos agropecuarios dijera es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura. Nosotros nos encargamos de regular lo que es el subsidio al seguro agropecuario. Le explico. Si un productor accede al adquirir el seguro, si su póliza cuesta alrededor de 50 mil pesos, nosotros cubrimos por disposición del presidente Danilo Medina el 50% que viene siendo 25 mil pesos. O sea, es una cobertura que le ayuda al agricultor a tener más facilidad en el campo y en su producción. César. Cuando hablamos, licenciada, de seguro, ¿estamos hablando de un seguro ante una eventualidad catastrófica o estamos hablando de algún tipo de respaldo económico para hacer alguna inversión? O ¿qué tipo de eventualidades se pudiera tocar eso que ustedes ofertan? En la dirección general, nosotros hemos abarcado diferentes sectores, pero como nosotros nos encargamos de regular. Hay una aseguradora que es muy conocida porque es la que se ha encargado de mitigar estos fenómenos o, perdón, dicho, estos daños. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos encargamos de regular, o sea, las pérdidas. Le damos asistencia al agricultor. Nosotros cubrimos en el campo lo que es la visita del técnico para que evalúe los daños. Nosotros aseguramos lo que son el plátano, o sea, el banano, las ramas como la canasta familiar, la bichuela, el arroz. Pero ¿qué pasa? Si es un fenómeno natural como son las granizadas, una inundación, plagas no. Las inundaciones, todo lo que tenga que ver con fenómenos naturales, una tormenta, o sea, un viento fuerte, de eso nos encargamos una crecida, una crecida de un río, exactamente. O sea, la ligera tiene la de la disponibilidad para darle asistencia al agricultor con relación a todo el proceso en el cultivo. Nuestra periodista, Dania Peña, también tiene unas preguntas. Hola, Dania. Licenciada, cuéntenos cuántos productores son beneficiados con el seguro actualmente. No podemos medir actualmente cuántos productores tenemos asegurados, porque un productor puede tener cinco pólizas, pero tenemos alrededor de 2.7 tareas beneficiadas con el seguro agropecuario. Para el presidente Danilo Medina, entre sus metas presidenciales y una prioridad del Estado dominicano es justamente la parte agropecuaria. Conociendo que somos un país que estamos en el trayecto justamente de los huracanes, con todo este tema del cambio climático, no afecta el monto de la póliza o de este subsidio que suba o baje a nivel de costo, sabiendo quizás los riesgos inminentes en temporadas de huracanes. No, si supieras que no, porque hay una... eso está fijo, pero ¿qué pasa? Gracias a la disposición del presidente Danilo Medina, aparte de eso, hay muchos productores que se han visto afectados y le ha tendido la mano. Mira, nosotros a raíz del 2016 tuvimos que cubrir con 20 millones de pesos con un... hacíamos una transferencia directa a los productores porque en la zona norte hubo mucha pérdida. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dispuso la disposición de la dijera para que lo cubriera a través de una transferencia directa y nosotros pagamos 20 millones de pesos adicionales. ¿Qué pasa? Eso nos ayudó para que los productores tomaran conciencia y se aseguraran más. En la zona norte, la mayoría de los productores que son muy fuertes en arroz y banano están asegurados. Pero yo siempre he dicho que este es el gobierno que más se ha preocupado por el sector agropecuario y lo podemos notar con las visitas sorpresas del señor presidente, que son constantes y siempre está dándole la mano, amiga, al productor. Y priorizando justamente ese sector, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí. Pero estamos definitivamente ante una ausencia de cultura de aseguramiento. Estamos claros en eso. Sí, ¿no? Y yo como directora lo sé. Por eso es nuestra participación en las diferentes ferias agropecuarias. Estamos en las páginas, en las redes. Porque quizá un agricultor o un productor no utiliza las redes, pero sí sus hijos. Entonces estamos constantemente. Porque para el agricultor no es muy fácil. O sea, no conoce mucho del tema. Se lo digo porque yo estoy trabajando con las asociaciones, estoy trabajando con el banco agrícola para llegar más al productor. Porque la gente asegura un carro, asegura su casa. Pero cuando le hablan del cultivo y no sabe el beneficio que tiene, o sea, la tranquilidad, porque te da tranquilidad hasta para tu familia, con tu esposa, tus hijos. Hay algo, licenciada, y es que hasta este periodo de gobierno, por lo menos en el periodo del Partido de la Liberación Dominicana, esto no era una costumbre en el país. No. O sea, eso es lo que pasa. Sua que arraíste del gobierno del licenciado Danilo Medina. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso la gente no tenía esa cultura porque tampoco podía tenerla. Porque verdaderamente no se utilizaba. Incluso muchas aseguradoras decían, no, pero es que es riesgoso usted ponerse a asegurar un cultivo porque es muy vulnerable. Muy vulnerable. Entonces, eso le da una categoría de diferencia. Pero la pregunta, o la segunda pregunta es esto. Una vez ya ustedes están tratando de que las personas se empoderen de lo que es el concepto del beneficio del mismo, ¿es difícil el proceso? No, es muy fácil. O sea, como le toca a la aseguradora, nosotros nos encargamos de regular, o sea, de supervisar. Yo tengo unos técnicos que son a favor del productor. O sea, la aseguradora va, manda a su técnico, pero yo también, como institución, mando a los míos que el productor haya recibido su papel, o sea, todos los datos, que lo coloque bien. Nosotros también tenemos una base de datos porque a raíz de que va la aseguradora, inmediatamente esa información llega a la dirección general de riegos agropecuarios y nosotros le damos un seguimiento con los técnicos que tenemos. Pudiésemos hablar también de que ustedes los acompañan a nivel de capacitación y asesoría antes de recibir el subsidio, porque tal como usted señalaba, entre el miedo a hacerlo, en que quizás no saben cómo hacerlo y que quizás tienen miedo de los requisitos, y ahí va la segunda pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos para un productor? No, el productor simplemente, si está asociado mucho mejor, porque el seguro es para pequeños y medianos productores, pero el requisito es que simplemente tiene que tener su tierra, su cosecha y solicitar el seguro. Inmediatamente nosotros hacemos la inspección, mandamos los técnicos, nosotros les supervisamos, estamos utilizando un método que las personas que se están asegurando, estamos poniendo como un cartel que dice que esta finca está asegurada y subsidiada, le ponemos el nombre de la aseguradora, que en este caso es Agrodosa, y el nombre de la Dirección General de Riegos Agropecuarios, y es una dada un beneficio porque la gente le llega al vecino, o sea, a la finca que está al lado y no se ha asegurado, entonces ellos visualizan y nos llaman, nosotros tenemos un call center en la misma oficina que le damos el servicio al productor, yo le doy muchísimo seguimiento con los técnicos que tenemos, llamándole, porque a veces se aseguran una la primera vez, la segunda es un poquito difícil porque es la constante insistencia que tenemos, que nos da mucho trabajo, pero lo hemos logrado, de verdad que sí, hemos crecido como usted no se imagina, esto es uno de los logros y de la tranquilidad que el presidente Danilo Medina ha llevado a los hogares de los diferentes agricultores. Quizás que hay que seguir creando conciencia que es mejor precaver que luego tener que remediar. Y mira ahora con todos los fenómenos que pasaron, o sea, menos pérdidas. Y hasta sin fenómenos, porque un simple frente frío, dos días de lluvia, ya es más que suficiente. Miren, las personas no se imaginan de verdad, o sea, a veces llega una brisa fuerte y tumba y acaba con una producción de banano, y yo digo, Dios mío, ¿y de dónde salió? Porque me ha pasado, yo soy de la zona de Guayubín, Montecristi, y en Atillo se dio ese fenómeno, yo decía, pero en Guayubín, en las demás zonas no pasó eso, y en Atillo pasó. Y hay tornado también. Eso fue, bueno, un tornado y eso fue rapidísimo, y acabó con las plantaciones de banano en la zona de Atillo. Y yo me preguntaba, ¿y cómo fue? Pero esas personas estaban aseguradas y le llevó la tranquilidad. En minutos puedes perder el trabajo de toda una vida. De toda una vida. Querida Dania. Licenciada, el seguro se lo dan a los agropecuarios que tienen sus títulos de tierra y aquellos que no poseen un título. Bueno, a lo que no poseen un título, si están como cooperativas, si están en conjunto, tienen derecho a recibir el seguro agropecuario. Y más que ahora, el IAD está trabajando mucho para que las personas tengan su título, o sea, que es un conjunto. O sea, la Dirección General de Riego Agropecuario, escrita al Ministerio de Agricultura, el IAD, o sea, todos estamos trabajando en conjunto. O sea, es una unión, de verdad, yo estoy muy, porque a mi edad estoy muy satisfecha con lo que se está viviendo en el sector agropecuario, porque, o sea, a mí me llena de orgullo, porque yo digo que, o sea, hay de todo en el país, pero la alimentación es la base en cada ser humano. Entonces, el presidente se ha empeñado de que eso sea, o sea, como darle más fuerza al sector productivo. Incluso, incluso, hace unas horas, porque el señor presidente de la República prácticamente se está desmontando de un avión donde estaba en Jamaica, él hizo el llamado al plenario a que se tomen las medidas necesarias en todas las naciones para tomar las acciones que puedan resguardar a los países en casos de situaciones de desastre natural, como el caso de la de Puerto Rico, para poner un ejemplo, donde sufrieron bastante. Están sufriendo. Todavía hay partes que no tienen luz, ni agua. Exactamente, y se estima en más de 2 mil millones de dólares el daño a la agropecuaria solamente. Pero mire, ¿las primas son muy altas? No. No, lo maneja el, depende el rubro, son varios, un conjunto, pero no es alto, porque cuando se nota que el gobierno está dando la mano, entonces es algo que se puede manejar, o sea, es para que llegue a todo el sector productivo de nuestro país. Ahorita usted señalaba algunos rubros que sí cubren. La pregunta sería, ¿cuáles no cubren? ¿Cuáles son los rubros? Tenemos 14, hay dos que, bueno, como estamos trabajando de la mano con el señor presidente, la canasta básica que es arroz, habichuela, el banano, el plátano, pero ahora se implementó lo que es el cundiamor, que el presidente hizo una visita sorpresa, y hay personas que están viviendo sembrando cundiamor, o sea, yo no sabía ni de lo que era cundiamor y aprendí con las visitas sorpresas del señor presidente, y nosotros le estamos brindando seguro al cundiamor. O sea, también está la Tayota, los productos básicos, o sea, son 14 rubros, pero ahora se va, vamos a aumentar la cantidad de rubros que se van a, que le va a brindar el seguro, el subsidio al seguro agropecuario en esos rubros. Si hubiese algún conflicto entre la aseguradora y el productor, ¿ustedes como dirección hacen de justamente...? No, el productor. Nuestra función es defender al productor, para eso estamos. Y si hubiese un conflicto, ¿se van a los tribunales? ¿O no ha habido ningún conflicto? Gracias a Dios que no, porque no nos ha tocado el caso. Y las personas que están manejando la aseguradora hasta ahora han hecho un buen trabajo, siempre nos llaman, estamos de la mano, y cuando hay un desacuerdo siempre a la mesa, a redonda, a reunirnos, porque hay un desacuerdo. Pero asumo que también nosotros tenemos en el país como institución la superintendencia de seguros. También, que nosotros, que forma parte de la Dirección General de Riegos Agropecuarios, yo paso a ser secretaria sin borno y voto, pero la superintendencia nos regula, y es quien siempre nos está supervisando, y es parte del consejo de la Dirección General de Riegos Agropecuarios. ¿Y Daniel? Licenciada, ¿ustedes hacen algún estudio, investigación para incluir los rubros? Sí, ahora mismo tenemos varios técnicos que están en diferentes zonas, en la zona sur y en la zona norte de nuestro país, porque están incentivando lo que es los productos de ciclo corto, o sea, invernaderos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos rubros de esos que no lo estábamos asegurando, pero los técnicos están haciendo sus visitas y midiendo, y ahí poniéndonos de acuerdo con lo que es la aseguradora para brindarle el subsidio al seguro agropecuario. ¿Usted señalaba, perdón, César, quería decir? No, 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 por favor. Señalaba hace un rato que las plagas no estaban incorporadas como parte de los riesgos. No, sí. ¿Hay alguna situación? Simplemente los fenómenos, porque hay plagas que no se pueden controlar, o sea, que vienen por el descuido del agricultor, entonces ya no es por un fenómeno, o sea, la lluvia, un viento, la granizada, que aquí casi no se dan, un tornado, pero las plagas no, porque la plaga a veces es porque no aplicaron bien un producto y así sucesivamente, por eso no se le brinda el subsidio a plagas. O por lo menos por ahora. Por ahora, sí. Bueno, si el presidente lo dispone, estamos a la mejor disposición. Mire, licenciada, usted habla de rubros que se cultivan en diferentes puntos del país. ¿Eso hace sugerir que ustedes tienen representación de la Lijera en diferentes lugares o solamente se manejan con una sede central? Nosotros tenemos una sede central, que es aquí en la provincia, en Santo Domingo, pero estamos trabajando para mover el concepto en la zona norte, en Santiago, porque tenemos mucha demanda lo que es Constanza, La Vega, San Francisco de Macorís, en mi misma provincia, Montecristi. Entonces, ¿qué pasa? Al tener mucha demanda, nos damos abasto aquí. Pero tenemos un técnico por cada zona. En la zona sur tenemos dos, porque es un poquito más grande. En lo que es Dajabón, Montecristi, esa zona tenemos como cuatro técnicos que son los que nos dan el servicio diario de lunes a viernes y los domingos si hay que trabajar. La Lijera trabaja los domingos también. Bueno, usted ha señalado varias cosas importantes y una de ellas es que ustedes están rompiendo con una cultura de no querer asegurarse y, sobre todo, si lo hacen la primera vez, quizás no quieren volver la segunda vez. ¿Cómo ustedes abordan, justamente para sensibilizar sobre un tema tan importante a los productores, cuando se ha visto tan evidenciado en el país, lo que decíamos ahorita, en un segundo puedes perder todo? Bueno, con frases así, yo misma me ha tocado ir al terreno, darle seguimiento. Yo le digo, no, pero mira, esto es facilísimo. El gobierno te está brindando todas las facilidades. Y al fin y al cabo, yo siempre he dicho que yo tengo un don de convencimiento. Si mi técnico no puede, voy yo. Entonces, así le doy seguimiento a todos los agricultores. Y a mi corta, de verdad, estoy feliz de lo que hago. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar en el sector productivo, en el sector agropecuario. Y para mí eso ha sido la experiencia más linda. Y me siento orgullosa de mí misma porque he logrado cosas que no me imaginaba que podía lograr. Licenciada, ¿con qué presupuesto trabajan ustedes? Nosotros recibimos 12 millones mensuales para el seguro. Eso es poco. Sí, muy poco. Ahora le enviamos la solicitud, porque quedamos cortos en lenguaje dominicano, de que no aumenten el presupuesto para este año. Y pudiésemos vernos sin fondos, con tantos, quizás, desastres que han tenido que parar. Ahora mismo prácticamente estamos sin fondos. Estamos trabajando a raíz de que el don Ángel, nuestro ministro... ¿Ministro de Agricultura? El ministro de Agricultura, don Ángel Esteves, nos puso a disposición de que ha tenido dos semanas ya, hablando con el presidente, porque necesitamos alrededor de 100 millones de pesos para poder cubrir el subsidio, el seguro, en la parte de Agro 2. Pero gracias a Dios estamos... Con los fondos que tenemos, como la dijera se formó desde el 2013, teníamos unos fondos que no se habían utilizado, entonces, gracias a papito Dios, diría yo, estaban ahí y con eso hemos podido salir adelante. Qué bueno. ¿Erania? Sí, ¿tienen ustedes algún procedimiento que regule el pago de la prima a las empresas que participan en el seguro? Sí, con la supervisión. Nosotros mismos inmediatamente nos llega la información. Vamos y hacemos la supervisión, los técnicos. Tenemos un departamento que se llama el departamento de riesgo, que lo encabeza el señor Arturo Ramírez, él se encarga de ir y verificar, él va con los documentos, él hace una entrevista a las personas que tomaron el seguro, que se benefician del seguro, y luego esa información va a la dijera. Y ahí empezamos a... O sea, se crea el cliente, si está creado ya se le vuelve y se le da seguimiento. Y así mayormente mantenemos la supervisión. Sistema de pago. Considerando que, como usted señalaba, hay productores a nivel nacional, una persona de Montecristi tiene que venir aquí a Santo Domingo a hacer los pagos, están las oficinas regionales. ¿Y qué pasa si alguien se atrasa? Qué buena pregunta. Porque yo estoy trabajando ahora mismo en eso. Mira, Agrodosa siempre tiene un representante porque el pago va directamente a Agrodosa. Nosotros mensual recibimos lo que son el desglose del gasto de las pólizas, nos lo envían a las oficinas y nosotros vía cheques le pagamos a Agrodosa. Pero qué pasa, que Agrodosa tiene en todas las oficinas del Banco Agrícola un representante. Yo hice un levantamiento y le pedí permiso a don Carlos Segura para que me dé la oportunidad de yo también tener un representante porque a veces se me hace un poquito difícil mandar a un técnico y a veces los dos que tengo en la zona sur a veces no me cubren, los de Montecristi y así sucesivamente para no moverlo. Entonces quiero poner un representante en cada oficina del Banco Agrícola para estar a la par con Agrodosa y así la facilidad para el agricultor. Pero ellos no se mueven porque ellos lo hacen a través del Banco Agrícola. Bueno, Denise, necesitamos ir a una breve pausa e inmediatamente volvemos con Zona Debate. ¡Gracias!